Frente a tu indiferencia se encontrará mi olvido Y si tú eres la lluvia, yo me convierto en nieve, en nieve Cerca de los límites, con la adrenalina en piel Yo soy el amigo de la soledad Y si me das mal tiempo Yo te doy temporales, temporales Recibo las palabras, pero entrego canciones Nunca lograrás vencer, conozco el desierto más Mi espíritu es fuego y mi canto estará Tú no podrás conmigo, porque soy ermitaño Porque le gane al mundo, no serás mi verduga Verduga, verduga Vengo a revolucionar, vuestra forma de pensar Piedras del desierto cuenten la verdad La 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 La, 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 la... Cuando vas empezando Yo ya lo he terminado Terminado Y cuando tú has partido Yo ya vengo de vuelta De vuelta No tengo perfiles y Canto a la mujer y a Dios Le canto al amor desnudo como es Lo, 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 lo ¡Gracias! ¡Gracias!